¡Esa! Sorpresa se va a llevar a usted cuando se me caigan los huevos de la mano, ¿eh? Sí. Sí. Mira, ¿y tú quién eres? ¿Dónde está el Porto Francisco? ¿Francisco? Él fue en burro un momentico al banco. Pero ya viene, ya regresa rapidito. ¿Sí? Yo estoy aquí para atenderle a usted en lo que usted quiere. Sí, mira, Porto Joao, no arrugues si no vas a planchar. Está bien, está bien. Eh, ¿a cómo tiene los huevos? Eso depende, depende. Los huevos, el cartón lo tengo a 20 bolívares. Ajá. 20 bolívares. ¿Ah, 20 bolívares? Sí, 20 bolívares. Entonces me das uno. ¿Cómo no? A 20 bolívares aquí tiene el cartoncito, 20 bolívares. Ahora, los huevos que lleva dentro son 150 bolívares. ¡Ja, ja! ¿Cómo le quedó la uva? Mira, Portuchimbo. Ese chiste me lo echó Francisco, chico. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o puedo, o puedo echarle otro. Por ejemplo, o Bucet. ¿Vocet conoce el de, el tipo que se me entorna en el convento? En el convento con las mujeres. Sí, ya. Ah, ¿lo conoce? Lo conozco. Ah, está bien. Pero para vosé tengo todo lo que te quiero. Vamos a ver después para que te vayas. Ah, ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fátima! ¡Fátima, yo soy yo! ¿Sabes que yo te voy a matar a Tey con todo el comando? ¡Yo soy João! ¡Joao! ¡Joao, Fátima! ¡Joao! ¡Joao, mi compadre, Joao! ¿Sabes que te quiero con todo el corazón? ¡Joao, tanto tiempo! ¡Pues tocar, es por tocar, Joao! ¡Fátima, yo siento que voy a morir, Fátima! ¡Ay, Joao, qué felicidad tan grande! ¿Sabes que me produzas tú más tantas saudades de allá, de Portugal, de Funchal, de Funchal, cuando paseí por la avenida del mar? ¡Dó mar! ¡Oh, qué felicidad tan grande! ¡Oh, qué felicidad tan grande! ¿Es cuando venimos junto a un barquenho? ¡Sí, en el barquenho que volía! Un barquenho, solitos, una mano alante y otra atrás, de Portugal. ¡Qué felicidad tan grande! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Recorda, recuerda también bastante! ¡No le gustaba a Francisco! ¡No le gustaba que a alguien era así! ¡No le gustaba! ¡Hey! ¡A usted me enseñaron la pajarera! ¡Se va a aplicar nada! ¡A usted me enseñaron la pajarera nada mas, compadre! ¡¿A usted me enseñaron la pajarera nada mas, compadre? ¿Sí? ¿Cómo? ¡La pajarera le está enseñando! ¡Está siendo la pajareira! ¡Pajareira! ¡No es la pajareira! ¡La pajareira está enseñando! ¿Viste? ¿Viste? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Comparte tantas cosas! ¿Y esa cara? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esa cara? ¿Por qué no se la pintura de negro? ¡Vamos a acordar de una cosa para hacer un susto! ¡No! ¡Sí, esa canción que decía... ¡Ah, tengo una bolita que me sube y me va! ¡Ay! ¡Que me sube y me va! ¡Ay! ¡Vamos a cantar la canción, nos cofonchales! ¡Primadera de las flores! ¡Como esta no hay más! ¡Primadera me vuelto siempre! ¡Amosidad no volte más! ¡No volte más! ¡No volte más! ¡Sí! ¡Mire, compañero! No me gustó nada que usted venga aquí a xalequearme. ¡A primera, a sangre con Fatima, mi mujer! Y después me chalequen las clientes también. ¿Cómo es posible eso? No se preocupe, compadre, mire, yo me voy con este par de culantos, ¿eh? Y con este par de mujeres aquí, clienticas de vosotros, ¿verdad? Agarren culantito ahí. Yo voy a decir una cosa. No se preocupe que yo voy con la pajarera. Me voy para el ronquito. Yo voy a montar cachapera y también echar frutería. Muy bonito, ¿verdad? Y lo va a hacer con la cliente que se robó de aquí, de mi frutería, ¿verdad? No, no, compadre, yo no me jovenas. Yo voy a decir una cosa. El que tiene tienda, que la atienda, o si no, que la vende. ¿Ok? ¡Chao! ¡Chao, Fatima!